Dejese y de la calle no se queje Expece que exija lo que se merece No depende de si el dinero carece Es querer corriendo sin suerte Y a veces nada te convence No es una conecta, ni un fiat, ni un set Es una junta, cervezas con check Contenido neto, respeten la shit Que es la misma que el Skype por envidia en su fe Soy un MC que respeta aquel que aporta Si me las trueno, usted haga la sorda Elijo mi zigzag, mi hit-hat, mi tinta En distintas formas Es que es distinto cuando escucho ese pum pum Es que es distinto cuando truena se eclat Callejero sin rumbo, un segundo en el mundo En busca de por otro palpitar En la calle se vive, a la libreta se transcribe Cada segundo inmundo, tu procrecia se percibe Fundamental, el estado mental La capacidad de pocos al momento de rapear Sigo sin un sueño, van aumentando las metas Quieren dinero y fama, yo ser libre en la banqueta Tu maqueta, no hables de eso vato Ya estoy harto, yo empecé con una compra Y con un micro aquí en mi cuarto Soy insano con adicción a los ritmos Me mantuve del trabajo y hoy conservo lo que rimo Solo sobrevivo en esta jungla de concreto Lucho por lo que quiero, expreso contenido neto La carne se pura, el sonido fluye Yo me mantengo alerta La vida concluye, el cober de huye Puto acá respeta Lo que soy, lo que seré Lo que el camino me dio Todo lo que era perdido y sin duda lo reaposté El pasado era celo, junto con el R.A.P. From me ya puso el sonido, raperito aléjese Yeah Hoy, hoy Es caso mental La solo es rap Esa llega el from me 2-0-1-6 Representando el R.A.P. Putos Es el perú, se los Quiero ver El R.A.P. El R.A.P.